Hola que tal, mi nombre es Fran Arbay Sanabria, hoy continuaremos con este capítulo número 2 del curso de Line Survey, en donde veremos el tipo de preguntas, opción múltiple, opción múltiple con comentarios y lista de botones con comentarios, vamos a ingresar a nuestra encuesta, vamos a añadir una nueva pregunta, vamos a designarle un código, si nosotros no recordamos en que código vamos, vamos a buscar lista de preguntas en el menú global o en su defecto en menú rápido lista de preguntas, allí nos muestra todas las preguntas que hemos creado hasta el momento con sus respectivos códigos y si deseamos podemos definir a que el grupo de preguntas pertenece, si tenemos varios grupos, podemos definir cuantas preguntas nos muestra por página también, vemos que nuestra última pregunta ha sido creada con código A17, para lo cual vamos a agregar una pregunta con código A18, la cual va a ser definimos que es un tipo de pregunta, opción múltiple con comentarios, definimos obligatoria, mínimo de respuestas, mínimo de respuestas, vamos a definir que sean mínimo 3, o sea que ingrese las 3 respuestas como tal, el resto de opciones no la ingresamos, vamos a editar las preguntas y vamos a agregar una edición rápida, y la vamos a reemplazar, guardamos y cerramos, siguiente tipo de pregunta que vamos a agregar es, tipo de pregunta de opción múltiple, no lo definimos como obligatoria, pero si le agregamos algún otro dispositivo que la persona pudo haber comprado, guardamos y cerramos, el código ya está siendo utilizado, guardamos un nuevo código A19, por último, agregamos el tipo de pregunta, lista de botones con comentarios, podemos ver que cada vez que seleccionamos alguna pregunta, él nos da un ejemplo de por defecto, como se visualiza esa pregunta, lista de botones radiales con comentarios, me la mostraría de la manera que ustedes ven allí, pero no me interesa mostrar con comentarios o de forma radiales o de puntos radiales, me interesa que sea una lista desplegable, pudiésemos haber utilizado también un tipo de pregunta de lista desplegable, pero la lista desplegable no tiene comentarios, pero esta sí, para lo cual, la seleccionamos y buscamos, use la presentación desplegable, damos guardar y cerrar, bueno, nos falta la pregunta, guardar y cerrar, necesitamos las opciones de respuesta, y damos adición rápida, damos reemplazar, guardar y cerrar, los códigos están iguales, procederemos a hacer el cambio, guardar y cerrar, ahora, vamos a previsualizar nuevamente la sección, vamos al final, y vemos, que acá tenemos, indique las tres últimas empresas en las que elaboró, comentar solo si escoge una respuesta, por favor seleccione al menos tres respuestas, así que para poder pasar a esta pregunta, yo debo de hacerles una de las tres, empresa 1, empresa 2, y empresa 3, con sus respectivos comentarios, ¿cuál de los siguientes dispositivos electrónicos ha comprado en el último año? no definimos, ningún texto, o ninguna respuesta, así que debemos de agregarlas, y vemos que acá al final, encontramos, la pregunta, ¿quién ha influenciado más en su vida? la televisión, la radio, mi familia, el internet, y obviamente, el textbox, que me indica, la justificación, de la respuesta, vamos a corregir esta pregunta, seleccionamos la pregunta, en lista de preguntas, buscamos la pregunta, ¿cuál de los siguientes dispositivos ha comprado últimamente? vamos a modificarla, es opción múltiple, correcto, cerramos, editamos las subpreguntas, y damos una edición rápida, reemplazamos, guardamos y cerramos, y validamos nuevamente, la sección, vamos al final, y efectivamente, acá tenemos, una selección múltiple, bueno, cualquier pregunta, duda, o inquietud correspondiente a este video, recuerden que nos lo pueden realizar, en los comentarios a este, además, recuerden que la manera, que nos ayudan, a seguir realizando sus tutoriales, es compartiendo el video, dándole me gusta, dejándonos comentarios, de agradecimiento, en los comentarios del video, y siguiéndonos, en las redes sociales, no es más, nos seguiremos viendo, en una próxima ocasión, hasta pronto.